El dinero me cambio Soy maleante, yo laboro Te las pego de una en una Te las pego de dos en dos Te las pego de un montón Más negocios salí cabrón Soy maleante, nomás para que sepas que pedo A la pinche borde siempre le saco el dedo No juego, como quiera me meto pa'l juego Si no soy el diablo, soy el infierno entero El güero, el güero es rebe Aquí te pego las piezas, no malo que es Yo dirijo y te controlo todo el terreno Las trocas a ranadas se echan verga sin freno La pinche chupa pa'l negocio aquí me sobra Me vale verga que el gobierno pulga cola Si está en mi mapa me lo prendí de memoria Otro pinche gol marcado para la historia Los pinches cheris saben de que les hablo En la Sierra Negra se les apareció el diablo Son ocho piezas, la troca bien cargada de moleta Me les pele puto tranquilo comando hierba Mi dinero me cambió Soy maleante, yo laboro Te las pego de una en una Te las pego de dos en dos Te las pego de un montón Pa'l negocio salir cabrón Yo soy el que vinete empecé de los trece Pero como todo se le aprende y se le crece A los diecisiete del suyo era el encargado Ya pa' los dieciocho coordinaba y daba el pago Yo no me gustan los billetes yo genero Grupo de quince yo los cruzo luego luego Aquí no se prende se nace haciendo la verga Hay pa' que lo sepa y algo nuevo le aprenda Tengo varias opciones guardadas Hasta allá el ocho tres me la pelaron bien pelada Yo mando, pero también me viento guateque Pa' que algo salga bien, hazlo tu personalmente Ya no te pego de una, te pego de varias veces Aquí andamos bien en fila, pa'l puto que le engurece Yo soy el Kevin, el Kevin del Rebea Aquí andamos pendientes, pegué y pegué el jale El rapero malo, el psycho Wicca Testudo les presento Pa'l güero de Rebea y el Kevin de Rebea Pa'l comeo pa' Kevin Y un saludo de parte del Kevin Pa' su morzote lo llena Pa'l Cherokee, pa'l Timo Pa'l Parras, pa'l Carlos Y pa'l Veneno Y de parte del Güero Pa'l Pelón Ramos Pa'l Ferni Castañón Y a los dos viejones El Homero y el Jorge Pa'l Chinía Y el Checador, el Pepo Del Fusion Rojo Pa'l Mapita El Alex Pa'l Pompita Salazar El rapero malo Sin Marcos Music No le copiaste